Hola, hola, ¿cómo están mis bellezas? ¡Feliz jueves! Hoy es jueves y es día de paga en nuestro equipo, así que hoy es uno de los días que a mí más me encantan de la semana, porque pues yo agarro mi recompensa por ayudar a tantas mujeres a hacer cambios positivos. Y el día de hoy estoy aquí. Y primeramente, hoy no te traigo recetas, no te traigo tips. Hoy quiero contarte de algo que me he propuesto hacer este año. Una de las cosas que me he propuesto hacer, que yo no hice el año pasado, y quiero hacerlo público aquí, porque cuando yo lo hago público, me siento como más comprometida a hacerlo de lo que yo me he propuesto. Entonces, primeramente, quiero saludar a todas las bellezas que se están conectando. Saluditos, saluditos. Estoy súper feliz de estar aquí, que tú estés aquí mirando este video, porque yo sé que va a ser también de bendición para ti, así como es una bendición para mí poderlo compartir. Entonces, primeramente, quiero contarte un poco por qué es que yo quiero hacer este cambio, ¿verdad? Hace ya tres años que yo tomé la decisión de hacer este cambio, y mi vida empezó a cambiar grandemente. No solamente físicamente. Hola, Lorena. Lore, saludos. Empezó a cambiar, no solamente físicamente, porque perdí peso, mi salud se mejoró. Yo tenía prediabética hace tres años atrás, y el doctor ya me había dado una lista de alimentos que yo tenía que empezar a cuidarme. Gracias a Dios, todo se mejoró. Pero no solamente cambió esto. También cambió cuando yo encontré la oportunidad de ayudar a más mujeres de lo que yo estaba haciendo. Implementar esos hábitos saludables. Mi vida cambió completamente, porque yo, estando en casa, solamente motivando a mujeres y compartiendo lo que a mí me estaba funcionando, yo empecé a generar ingresos. Entonces, yo dije, wow, esto está súper bien, porque estoy cuidando mi salud, estoy bajando de peso, estoy comiendo saludable, y puedo motivar a mujeres a hacer cambios positivos. La puedo ayudar y hacer lo que ellas hagan lo que yo estoy haciendo. Y yo empecé a generar ingresos. La compañía con la que yo estoy afiliada me empezó a mandar cheques. Y yo dije, oh, esto está súper bueno. Entonces, ahora yo quiero compartirte lo que a mí me ha, cómo me ha bendecido poder ser coach desde casa como un tiempo part-time, porque yo lo hago solamente como un part-time. Solamente le dedico dos horas al día, tres horas, depende cómo yo estoy con mi sketch o una hora. Entonces, este año yo me he propuesto ayudar a esas mujeres que también quieren generar ingresos como yo, quieren ser bendecidas como yo lo he hecho desde casa, solamente dedicándole una hora, dos horas en ayudar a otras mujeres a hacer esos cambios positivos que también puedan generar ingresos como yo lo estoy haciendo. Mira, a mí, una de las cosas que yo te quiero compartir, mi carro se está pagando solo. Yo pago 550 al mes por mi carro, se está pagando solo, solamente con mi trabajo de part-time como coach. Mi aseguranza del carro se está pagando sola, solamente con yo dedicarle un tiempito como part-time en ayudar a mujeres a hacer cambios. Mi teléfono, los biles que tengo, ya liquidé tarjetas de crédito. Entonces, yo quiero, este año yo me he propuesto a que esas mujeres que también quieren hacer cambios positivos, así como yo lo he hecho en cuidar mi salud y mi cuerpo, que también ellas quieren hacer lo mismo, aparte quieren generar ingresos desde casa. Yo estoy dispuesta a enseñarles lo que a mí me ha funcionado, en cómo yo lo estoy haciendo. Entonces, el día de hoy tenemos una llamada, Vistazo al Coach, es la primera llamada del año que tenemos y vamos a estar compartiendo cómo, qué es lo que hacemos nosotras como coaches, cómo motivamos a más mujeres, cómo ayudamos a mujeres a hacer cambios positivos y al mismo tiempo tú te estás cuidando tu salud, tú estás cuidando tu peso y tú estás motivando a otras mujeres y tú estás generando ingresos. Entonces, qué bendición, ¿quién te va a ti a pagar para que tú te cuides tú misma? ¿Quién? Pues aquí sí te pagan por eso. Mientras tú te descuidas, tú bendices a otras mujeres en compartir lo que estás haciendo y ayudándolas a que hagan lo mismo que tú estás haciendo, tú recibes tu pago. Entonces, este año yo me he propuesto en ayudar a muchas mujeres, a miles y a miles de mujeres, a todas las que quieran hacer ese cambio en generar ingresos desde casa como un part-time. Yo no te digo que tienes que dejar tu trabajo que tú tienes actualmente, no. Solamente que lo hagas como un part-time por ahora. Yo eso, yo lo estoy haciendo como un part-time, pero yo tengo metas. Y yo tengo aquí mi muro de visión que yo hice. Ya te lo compartí en un video live, no sé si lo miraste, pero yo tengo metas de poder venir a casa, tiempo completo en ayudar a más mujeres a hacer esos cambios positivos, en cuidar su salud, cuidar su cuerpo, porque nuestra salud es lo más importante que tenemos. Y yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que si nosotras como mujeres ponemos el ejemplo en casa de cuidarnos, no solamente hace un cambio en ti, en tu vida, sino que en toda la familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo ingresé en un grupo reto, yo empecé a cuidar de mi salud. Al principio mi esposo no me apoyaba. Él no quería comer lo que yo estaba comiendo. Él no quería dejar esos malos hábitos que traía de tantos años atrás. Pero cuando él miró los cambios en mi cuerpo, cuando él miró que yo estaba en serio, que ya no venía ningún rebote, que yo estaba contenta con lo que estaba haciendo, cuando yo miraba los cambios en mi salud y en mi cuerpo, él empezó también a hacer ejercicio. Él empezó también a comer saludable. Ahora toda la familia comemos saludable. No solamente yo. Entonces mi vida cambió, pero también la de mi familia cambió. Y es lo que yo voy a hacer ese año. Yo me he propuesto a que voy a ayudar a miles de familias a hacer cambios positivos. Porque ¿sabes por qué? Aquí en California especialmente hay tanta obesidad en los niños. Y es porque nosotras como mamás no le ponemos el ejemplo a ellos de la manera correcta que debemos de alimentarnos, que debemos de esas comidas saludables. Nosotras como mamás somos responsables que nuestros hijos aprendan a comer saludablemente. Y hay tanta obesidad y por eso este año yo me he propuesto, el año pasado no lo hice tanto en ayudar a mujeres a que generen ingresos de casa. Este año yo me he propuesto en que voy a empezar a enseñarles a todas esas mujeres que quieran y que estén dispuestas a hacerlo y que quieran generar ingresos de casa. Y cuidándose ellas mismas, ayudarlas, enseñarles todo lo que yo he aprendido. Con mucho gusto te lo voy a enseñar a ti si tú eres una de esas mujeres guerreras que quieres hacerlo. Y que tu vida cambie así como mi vida me ha cambiado. Mira, mi vida me ha cambiado completamente. No me tengo que preocupar por el pago del carro, no me tengo que preocupar por los biles, por tarjeta de crédito. Gracias a Dios es una bendición. Y lo digo que es una bendición porque no tengo que tocar el ingreso de mi trabajo que tengo regularmente, de ocho horas como full time. Entonces, yo quería compartir contigo, hoy es jueves de paga y estoy muy feliz. Y hoy es jueves que tenemos esa llamada de vistazo al coach. Va a ser vía Zoom. Si tú eres una de esas mujeres guerreras, que tú te identificas conmigo. Mándame un mensaje, yo te puedo compartir el link del Zoom de esta noche. Y yo estaré muy feliz de verte ahí en el link, en la llamada. Y estaré contenta de poderte ayudar a ti, a que tú hagas esos cambios positivos, así como yo lo he hecho. Y que tú tengas esa bendición como yo la he tenido. Así que, bendiciones. Estoy súper contenta. Feliz jueves. Comparte este video para que otra mujer, así como tú, que necesita hacer esos pequeños cambios en la vida, puedan hacerlo. Así que, besitos. Nos vemos.